Para este próximo capítulo del desafío de voz veremos la prueba de sentencia y bienestar pero antes hablemos un poco de lo que pasó en la prueba de sentencia y hambre donde los equipos tuvieron que enfrentarse a una prueba de aire vimos que era la primera vez que tenían que enfrentarse con sus nuevos equipos Alfa empezó bien pero tuvo una caída de Dani y esto hizo que se retrasaran al punto de que Gamma cogió ventaja y ganó la prueba de segundo lugar, quedó beta y de último Alfa es la primera vez que Alfa pierde una prueba de sentencia y hambre al parecer con este desarme los equipos los que se verían más perjudicados serían ellos pero lo bueno es que los que se demoraron más fueron los participantes que ya estaban de base en Alfa porque imagínense donde hubieran sido las nuevas ahí le hubieran echado la culpa a ellas a ustedes que tal les pareció este capítulo déjenmelo saber en los comentarios más tardecito les subo el avance gracias por ver el video